Hemos visto esta actividad que se está haciendo en el Cerro Notibara, que ha reunido a las familias y que está muy enfocada a unir a las familias, pero también a proteger el medio ambiente. Bueno, aquí estamos sembrando árboles y estamos construyendo bosques para las familias. Estamos en el Cerro Notibara, una actividad programada desde el despacho de la primera, mi esposa Margarita, con todo su equipo, con todo el programa de Tejiendo Hogares. Lo más importante es la familia, entonces aquí estamos con los niños de las escuelas de red, de la red de escuelas de música, de la ciudad de Medellín, con sus familias. Estamos sembrando 200 árboles en este momento en el Cerro Notibara y viene la intervención fuerte el año entrante para el cerro, que sea un espacio cada vez mejor para la familia. O sea que, bueno, a cuidar nuestras zonas verdes, a cuidar nuestros bosques, y vuelvo y digo, bosques para la familia. Y un anuncio, miren, la Navidad se celebra así, en familia. Por favor, no más pólvora. Necesitamos cuidar a nuestros niños. Es responsabilidad de nosotros como padres de familia. Hoy a las 6 de la tarde ya ponemos en funcionamiento el alumbrado navideño en la ciudad de Medellín. Los invito a que vengan, a que disfrutemos en paz y, bueno, a seguir gozando esta Navidad.